Estamos con el enlace telefónico, esperamos que el licenciado Martínez logre escucharnos, ya que precisamente esta entrevista se trata sobre las afectaciones que se han vivido en la provincia del Carchi respecto de los movimientos telúricos. Licenciado Martínez, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isofsky le saluda, no sé si logra escucharnos. Bueno, no es muy buena la decepción, pero dígame, estoy dispuesto justamente a cumplir con todas sus inquietudes. Señor gobernador, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio para informar a la ciudadanía y es en realidad que nos consterna bastante la situación que se está viviendo actualmente en la provincia del Carchi. Precisamente en lo que atañe a los movimientos telúricos que han generado ciertas afectaciones, ¿cuál es la información que al momento se tiene a nivel de la gobernación? Específicamente, ¿qué medidas se han adoptado de gestión de riesgos hasta el momento y cuáles serían las zonas más afectadas? Bueno, muchísimas gracias por la consulta. Mire, nosotros acá en la provincia del Carchi hemos activado al Código Provincial, como gobernador soy el presidente del Código Provincial, y obviamente hemos articulado por su posición del señor presidente de la República, absolutamente a todos los ministerios para que se dirijan al sector de la afectación por este sismo de 5.2 grados en la escala del Ríter, que esto está justamente afectando principalmente a los cantones de Tejo, Motú, Barquitucán. Como gobierno se está activado, el MIDUBI ha traído personal técnico de todas las provincias para hacer un levantamiento de información inmediato. Preliminarmente tenemos aproximadamente una afectación de más de 300 viviendas en toda la provincia del Carchi. Dentro de estas, se estima que al menos un 30% estarían inhabitables, pero esto obviamente es preliminar. Estas cifras tendremos nosotros de igual manera que irlas confirmando con el levantamiento de información que en este momento están realizando los técnicos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Por otro lado, de igual manera, hemos activado de forma inmediata con el Servicio Nacional de Riesgos la situación de entrega de carpas para las personas que no han podido ser acogidas con familiares. De igual manera, la ubicación de albergues a los cuales hemos contribuido con la situación de camas, con la asociación de colchones, trazadas, de igual manera para que las personas puedan asistir a estos albergues temporales. Y por otro lado, de igual manera, estamos haciendo un levantamiento de información con personal del MIE para poder entregar el bono de emergencia, un bono de emergencia por una única vez, que consiste en la entrega del 50% de un salario básico unificado y que será entregado a las personas que sean calificadas como la indicada. ¿Cómo entenderá entonces? Así es. Así es. Para todo esto, necesitamos tener el levantamiento de información. Por supuesto. Y precisamente en ese sentido, orientada a mi siguiente pregunta, señor gobernador, si bien es cierto que aún continúan recopilándose los datos, que es una labor más ardua dentro de un contexto de afectación por un fenómeno de carácter natural, sin embargo, la afectación infraestructural que usted nos mencionaba de las viviendas que hoy por hoy algunas se ven inhabitables, dejaría aproximadamente un saldo de cuántas familias afectadas. Bueno, las familias afectadas, de igual manera, son muchas más. Estamos nosotros, de igual manera, levantando la información, pero aproximadamente tendríamos alrededor de 500 familias afectadas a nivel de toda la provincia de Caxi. Hay muchas que, de igual manera, todavía desconocemos su afectación, porque el sector rural es el que más afectación tiene. Y le comento que en el sector rural, pues, las viviendas acá en nuestra provincia son tapiales de adobe, son viviendas antiguas que todavía, de igual manera, a estos sectores, dejándonos, no se ha podido llegar, pero nos ha llegado la información, de igual manera, de las personas que nos dicen, miren, nosotros tenemos la vivienda destruida o la tenemos con fisuras. Entonces, en eso estamos trabajando. Por eso, son datos preliminares los que yo les estoy indicando, de igual manera, porque tendríamos que nosotros, hasta la próxima semana, tener ya un levantamiento exacto de toda la información, y de igual manera, el señor presidente de la República va a estar acá en territorio para dar a conocer estas cifras y las acciones que nosotros estamos tomando como gobierno. Ahora, usted nos mencionaba también una propuesta bastante interesante, que es la entrega del bono de emergencia para los individuos que califiquen, pues, dentro de los parámetros que se van a establecer para su entrega. Esto también nos conduce a la pregunta de si los bienes de primera necesidad que están necesitando los damnificados realmente están llegando, están habilitados los mecanismos de acceso a estos insumos, que evidentemente, pues, son indispensables para la supervivencia en una situación de emergencia. Sí, estamos justamente haciendo la evaluación, y lo importante dentro de esto es de que hemos actuado de forma inmediata. Teníamos de igual manera consultas, que habíamos hecho qué es lo que pasó, cómo se atendió con Esmeraldas, y obviamente en Esmeraldas, al tercer o cuarto día, se fue activando todo tipo de ayudas. Nosotros, la ayuda ha sido inmediata. ¿Por qué le digo que ha sido inmediata? Porque nosotros veníamos trabajando justamente en el tema de una posibilidad, en este caso, de erupción del volcán Chile. El volcán Chile, desde el mes de mayo, ha entrado justamente en una serie de sismicidad acelerada. Justamente en estos últimos días, según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, se producen hasta ocho mil sismos diarios en esta zona. Entonces, esto significa que nosotros estábamos alerta desde el mes de mayo y veníamos haciendo levantamientos de información, y de igual manera preparándonos para las parruquias Tufiño, Chical, Maldonado, que están más cercanas al volcán. Nosotros habíamos hecho ya un censo, inclusive en la parruquia Tufiño, que es donde está justamente el volcán Chile, donde nosotros estábamos levantando cuántas familias existen, cuántos niños menores de dos años existen en cada familia, cuántas personas de la tercera edad, cuántas personas con capacidades diferentes estaban justamente estas personas. Entonces, ¿por qué? Para poderles evacuar. Porque evacuar a un niño de dos años es diferente que evacuar a una persona con capacidades diferentes, por ejemplo, en una ciudad de ruedas. Entonces, todo este tipo de cosas nos veníamos trabajando. Le comento que nosotros, acá en la provincia del Caxi, no teníamos ni siquiera un funcionario del Servicio Nacional de Riesgos. No teníamos una oficina, no teníamos una bodega, pero hoy tenemos, justamente tenemos colchones, trazadas, camas, y hemos podido actuar de forma inmediata. En cuanto a las operaciones de carácter comercial y la afectación, pues, evidentemente, a los negocios en distintas zonas de la provincia, ¿continúan estos operando sobre todo los espacios de concentración como centros comerciales, restaurantes y demás, o las actividades de carácter económico se han paralizado hasta que se realice una evaluación de daños estructurales? No, gracias a Dios no tenemos paralizado toda la economía de las ciudades que están desarrollándose con normalidad. Como yo le indicaba anteriormente, el epicentro fue principalmente en el sector rural. Esto es muy cercano al páramo del Ángel, que es la esponja de agua de toda la provincia del Caxi, y por eso las afectaciones principalmente en el sector rural y las casitas que son justamente de adobe, que son de zapiales antiguos, son las que se han venido abajo. En las ciudades, justamente en los cascos, sí hay afectaciones. Tenemos 32 unidades educativas afectadas, tenemos más de 20 instituciones públicas también afectadas, pero la afectación es mínima. Principalmente está en la situación del sector rural. Claro que en las ciudades tenemos afectaciones de algunas viviendas, pero son afectaciones que podrán realmente realizar. Así es, señor gobernador, con esto vamos a culminar con nuestra entrevista. Como siempre, deseando que todos estos esfuerzos que están realizando las autoridades a nivel de la provincia de Caxi rindan sus frutos y pueda llegar la ayuda realmente a las personas que se encuentran damnificadas. Muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes y siempre a las horas.